Una alianza denominada Todos Amados, Todos Seguros, que nace de la necesidad de garantizar el afecto como condición para el desarrollo integral en las diferentes etapas de la vida y en la necesidad de los niños, niñas y adolescentes. Un pacto que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. Hemos suscrito la alianza Todos Amados, Todos Seguros, con el propósito de aunar esfuerzos en materia de asistencia técnica, facilitar espacios, focalización y divulgación de la oferta para el acceso y garantía de derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Lo que va a buscar es que aunamos esfuerzos, optimicemos los recursos y podamos atender con mejor calidad a nuestros niños, niñas y adolescentes, a nuestras mujeres, a nuestras personas con discapacidad. Así que ha sido un éxito rotundo. La estrategia va encaminada bajo siete compromisos. La primera, la asistencia técnica relacionada con diferentes temáticas de relación con la promoción de derechos y prevención de riesgos a la población objeto de ambas entidades, facilitar espacios propios de cada entidad para el desarrollo de actividades relacionadas con los programas, estrategias, proyectos o iniciativas, realizar divulgación de la oferta de atención en cada una de las entidades en las condiciones y a través de los diferentes medios de comunicación, aunar esfuerzos para realizar procesos de focalización de la oferta de atención de cada entidad con el objetivo de obtener un mayor alcance y beneficio para los participantes y beneficiarios, garantizar el adecuado desarrollo de los programas, estrategias, proyectos o iniciativas, implementar conjuntamente las acciones y realizar seguimiento a las mismas y por último promocionar la acción contemplada.